buenas como están espero que muy bien para el día de hoy vamos a ver una canción que les mandé que era del mono que bueno se subía al arbolito a buscar bananas vamos a ver se acuerdan de las claves que habíamos que habíamos tocado una canción anterior si este instrumento se podía tocar así por ejemplo o se podía tocar así esta es otra posibilidad mira les muestro para que vean cómo lo agarro con los dedos así yo le digo la técnica del panchito desconozco si tiene otro nombre pero para mí es simpática lo agarro así y le dejo un huequito obviamente no necesito una clave esto yo les digo lo pueden probar mira por ejemplo yo tengo dos fibrones también suena sí puedo usarlo con dos lapiceras puedo hacerlo con lo que quiera con lo que tenga con lo que encuentre yo voy a usar las claves porque va a sonar más fuerte para el vídeo ustedes lo van a entender mejor lo van a escuchar mejor sí pero ustedes lo pueden hacer con lo que quieran yo les sugiero con dos lápices o dos lapiceras y bien volvemos entonces al vídeo y lo que vamos a ver a partir de la canción que les mandé y la del bonito que subía a comer bananas vamos a ver algo que se llama clave son eso no importa lo que va a importar es lo siguiente a mí me gusta comer en general sí pero hay una comida que me gusta muchísimo que es el pan imagínense que esto es un panel yo por las dudas aunque parezca un barco no es un barco es un pan ahí me gusta el pan un pan azul pero bueno un pan en fin y vamos a dibujarle un pedazo de queso arriba podría ser un pedazo manteca pero no es un pedazo de queso sí pan con queso entonces ahí me gusta comer pan con queso y voy a hacer sonar eso mira como pan queso a ver para sin el instrumento como pan queso ahora lo voy a hacer aplaudiendo mira como pan queso como pan queso lo voy a hacer más y atención es lento y aplaudiendo les sugiero que lo practiquen conmigo como pan queso como pan queso y ahora si querés si tenías las lapiceras yo lo hago con esto como pan queso como pan queso muy lindo viste como suena con esto con este ritmo si vos tocas con dos lapiceras o con lo que vos quieras vas a poder acompañar esta canción que les mandé suena fenomenal sí bueno que tengan una muy buena semana y me pueden enviar las devoluciones y estaría buenísimo cuídense mucho adiós